Dicen que solo aprendes a estar solo estando solo Mis seres inestables siempre buscan de un todo Dicen que no hay cura, repiten como un coro Deciden no dar ni una y me siguen, ya no hay duda El fin es claro, existe el amor o solo es interés y orgullo camuflado Pa' mi que las dos, así que la forma que sigue la ronda Decide el liderato, no me despistas que prefiero seguir despistado Más brain a warhol, más bridge y solo veis Combo de recuerdos hechos escombros Y si volvéis al fondo tan solo volvéis al punto de comienzo La natura es sabia y hace que no veáis su esfuerzo Escribo cuando pienso que me falta algo Noto convenzo de que puedo con to' que no es pa' tanto Que las cosas pasan por causas de fuerza mayor Yo pongo pausa cuando paso la acción Yo duermo pero no descanso Estaba medio lleno el vaso pero se vació Somos espacios sometidos al tiempo necesario Pero tan inevitable que es hasta grotesco en esta situación En la que el corazón está sufriendo y buscas otra acción Pero la vida es un fundido negro y el reloj Es juez fiscal y verdugo en esta ejecución Aquí entre el tudeo está tu propia salvación El presente es un regalo, piénsalo Estamos entes, no molestes, no hay debate ni suspense No puedes ponerme en jaque Vendrá otro como el Joker, está bien que no te aplaques Somos luchadores natos que lo ocupen Esto saco del todo mi poco, el resto que no se equivoca Que soy un miden y no rota pieza y se tuerden los planes Pini es sello de beso de crimen Pese a quien le pese lo que rime no es reset en este fibra A quien se le ha ocurrido más bien que fue tan malo Fuck, me avalan mis facts, loco sigo don't stop Lo cocino gourmet, solo a gustos del jet Cuando apunto shotgun, tu peña go away shit La peña go away shit del panorama like fuck Pese a quien le pese lo que rime no es reset en este fibra A quien se le ha ocurrido más bien que fue tan malo Fuck, me avalan mis facts, loco sigo don't stop Lo cocino gourmet, solo a gustos del jet Cuando apunto shotgun, tu peña go away shit La peña go away shit del panorama like fuck Me avalan mis facts, loco sigo don't stop Lo cocino gourmet, solo a gustos del jet Cuando apunto shotgun, tu peña go away shit La peña go away shit del panorama like fuck And I'll see you next time Consistible You You